VELOCIDAD DEL QUEQUITO, LA DEJA CORTA PARA FLORES, QUE LE PEGA, GOL DEL TIBURÓN, GOL, GOL, DEL VERACRUZ, EN EL CONTRAATAQUE, EN EL DESDOBLE DEL QUEQUO VILLALBA, TOCA CORTA LA PELOTA PARA QUE LLEGA Y LE EMPUJE POR ABAJO DEL ARQUERO, AL 26, ES EL PRIMERO EN LA COPA PARA EL CHILENO, FELIPE FLORES, LO GANA EL TIBURÓN, 1-0, ZULI. MUY BUENO MOVIMIENTO DE FLORES, OBSERVAMOS COMO VILLALBA VA EN CARA A ARONGA LINDO, Y EL MOVIMIENTO A LA ESPALDA DE FLORES PRECISAMENTE LE MARCA EL PASE A VILLALBA PARA QUE FLORES RESUELVA DE PRIMERA INSTANCIA CRUZADO CON DEL ARQUERO. ALEJANDRO BERRY, LA MÁS PELIGROSA DEL PARTIDO LA HABÍA TENIDO VERACRUZ EN AQUELLO, AHORA LOGRA CONSUMAR.